Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, ey, se volvió un chismorreo de padre y señor mío Lo de la plaza central, la remodelación de la plaza central del municipio de Marsella El alcalde no firma, el alcalde se hace loco, el íncer es de planeación, no autoriza Y va y dice y hace lo que no tiene que hacer El concejal Alberto Peláez, esta vez, cual me digno de apreciarlo Se puso de Bocón a decir que se robaron mil millones de pesos de Bocón Y lo van a demandar por Bocón Porque robar significa no hacer, en cuanto al tema de infraestructura se refiere Y allá se hicieron Durguez Espinosa se pone a comerle cuento a todo el mundo Y sale diciendo unas cosas que creo que pueden tener verdad Pero unas cosas que es más por lo que le dijeron y no investigó Y el contratista tiene todos los documentos habidos y por haber Es una lástima Porque yo, ustedes saben que ya estuve transmitiendo desde Marsella Y mostré como iban las obras Ah, una cosa es que una obra quede fea No quede bonita A que se roben la plata Ojo, concejal Alberto Peláez No se ponga a hablar lo que no tiene que hablar Ni a decir lo que no tiene que decir Porque se encarta y se embala Y lo pueden asumir escalas Y usted necesita ser concejal Entonces, vamos a ver qué pasa Estaremos este jueves Desde el municipio de Marsella Y cumpliré Y haré una transmisión por redes sociales Mostrando todo lo de la plaza Y el que quiera hablar Que hable, pero con argumentos Oído Pereira Inicia la fiesta de la cosecha En el Rancho de Juancho Este sábado 11 de agosto Con el Cuarteto Imperial Los Truenos del Norte Ana Gabriel de Colombia Y Rubén Rodríguez 12 horas seguidas de rumba En el Rancho de Juancho Kilómetro 4 Morelia Vía Alcalá Invita a Guardián de Cristal XS Te esperamos Segundo dardo Esta sí es de replay ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de Tienda? No, 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 no No, 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 no va Karen Zappi A usted Secretaria de Desarrollo Social y Político Del Municipio de Pereira Le competen Le competen varias cosas Y no vaya a decir que es persecución Porque acabó de salir en el periódico El Diario de Lotún El habitante de calle Que se parquea en cualquier parte Duerme en cualquier parte Y perjudica al comercio Y a la seguridad Y a todo el mundo Y a todo el mundo de los pereiranos ¿Usted para qué está En Desarrollo Social? Para camp... Camparse o... Campanearse es que llama Salir y pavonearse mejor Para no equivocarme No, usted no está para pavonearse Usted está para trabajar Y el habitante de calle Es una vergüenza Pero esta sí es peor Mi mamá no me lo va a creer La sobrina de Mirley Betancur María Elena Betancur Posesionada Funcionaria pública De la administración municipal Con un salario Vive en el mismo techo De la concejal Y con la concejal Y está con menos de 15 puntos En el Cisben O sea Pobreza extrema Esto es una vergüenza Y espero que Karen Sape Se pronuncie Y salga y le diga A los pereiranos La bellajería Que está pasando allá En el Cisben Y en su dependencia En su secretaría Doctora Karen Sape Es hora De que se apersone Sea honesta Con los pereiranos Porque una funcionaria pública Con menos de 15 puntos Si esto es cierto Posiblemente Algo hay que hacer Algo hay que hacer Es una vergüenza Supuestamente Está en menos de 15 No hay derecho Posesionada y todo Y la hija de Mirley También está posesionada ¿Qué tal esto? Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Hola, ¿qué tal amigos? Soy Diana Marín Quiero invitarles Este 17 de agosto A que me acompañen A la discoteca Mamarrumba Donde estaré compartiendo tarima Con dos grandes artistas Como son Alejandra Grisales Lana Gabriel Colombiana Y Nadir Martínez Con su nuevo tema La Peligrosa Espero me acompañen Muchas gracias Tercer dardo Oiga, yo casi Más bien poco He entrevistado a mujeres Sí, pero pues Tocó esta vez Ah, bueno Andrea Carolina Rondoño Estudiante de la Universidad Uniminuto Sí, señor De Comunicación Social ¿Qué semestre? Quinto semestre Ah, bueno Ya va en la mitad Sí, gracias a Dios ¿Cómo se ha sentido? Futura colega Pues muy bien Es una labor muy bonita Pues lo que es La comunicación social Perfecto Totalmente de acuerdo Quinto Festival Internacional de Cine Por los Derechos Humanos Por los Derechos Humanos ¿Por qué? Por los Derechos Humanos Bueno, este es un festival Que nació hace cinco años En Bogotá Por el impulso de unas personas Que vieron que los Derechos Humanos Son importantes Y que no se estaba generando Como productos audiovisuales Que pudieran rescatar Los treinta derechos fundamentales Del ser humano Y de ahí nació la idea Claro que sí ¿En qué lugares De la ciudad de Pereira Se va a hacer? O en Rizaralda Se va a realizar En la Corporación Universitaria Minuto de Dios Que es donde quedaba Antiguamente la tarde En la Universidad Andina También se va a realizar En un barrio de Cuba Que es San Marcos Donde se viene adelantando Un proyecto de cine Por las mismas familias de allá Y en Rizaralda ¿Qué otro municipio de Rizaralda? En Rizaralda También se va a realizar En Belén de Umbría Y en Valle En la Unión Perfecto Bueno Fecha Ya dijo el lugar Ya dijo el porqué La fecha Y mostrar Exactamente De este festival Es que Bueno Este festival Trata de rescatar Lo que son los derechos humanos Su promoción Y su protección A través del lenguaje audiovisual Coger las industrias culturales Cinematográficas Para poder Llevar este tema Tan importante A las comunidades Pues para que sepan Que son los derechos humanos Y a través de eso Poder defenderlos ¿Cuándo va a ser? Va a ser del 10 al 16 de agosto Acá en Pereira Se va a hacer la inauguración El 11 de agosto En la sede de Uniminuto A las 4 de la tarde Perfecto ¿Qué respaldo institucional Van a tener Para este festival internacional De cine por los derechos humanos? Bueno En este momento Estamos respaldados Por la universidad Y lo estamos haciendo Mediante un semillero A investigación que tenemos Que se llama LECA Que es Laboratorio Experimental De Comunicación Internativa Y por el momento Esas son Digamos como las entidades Que están aportando Este festival en Pereira Claro que sí ¿Quién realiza este festival A nivel nacional? Bueno Este festival a nivel nacional Pues nace en Bogotá Y es patrocinado Por Impulsos Films Claro que sí ¿Qué proyección Tienen ustedes como estudiantes? Bueno Nosotros como estudiantes Esperamos que este festival Sirva acá en Pereira Como un reconocimiento Digamos De El cine Pero el cine Enfocado a los derechos humanos Y como desde el cine Podemos rescatar Algo tan importante Que pocos Logramos como entender Que son los derechos humanos Cómo defenderlos Cómo actuar Para que se protejan También en los demás Ojo pues Somos Canal Veal Cuarto dardo Voto preferente No quiere Iván Duque El hoy presidente De los colombianos Duélale a quien le duela Emberraquese Quien se emberraque Es el presidente ¿Qué más vamos a hacer? Ganó Y si quieren quedar contentos Ganó Ganó el menos bandido Porque el otro Era fatal Funesto Y nefasto Y esos que lo defienden Ay por Dios ¿Qué quiere Iván Duque? Reforma política Eso quiere Iván Duque Reforma política Y le va a apuntar a eso No vaya a decir Soto ahora Que el Primero en la lista Va a ser Juan Carlos Valencia Porque ya van a empezar Porque si va por lista cerrada Chaolín Eso se va derecho Porque ahí Es acabar con el voto preferente Las listas cerradas Él lo dijo Él fue claro Ve Lo de Iván Duque Vamos a hacer Este viernes Un balance Una interpretación Política De lo que se Avecina para el país C Esta si es Interesante Y me parece Está raro No La voy a meter Por fuera del blanco En por fuera del blanco Esta si la voy a meter acá Michael Lopera ¿Cuándo va a renunciar Al consejo municipal De Pereira? Ay ¿Por qué? Si yo no tengo nada Si Tiene toda la razón Usted como concejal Más bien Regulín Bistimbis Hace tiempo Se había dicho Que era de lo mejor Pero Va en caída Porque eso es un desordenadazo Es un rilero ¿Por qué renunciar? Porque ya su hermanito Peterson Lopera Está diciendo Por ahí en todas partes Que él es el plan B De Juan Pablo Gallo Es decir Que si los tres Que ahí no sirven Él va a ser El próximo alcalde Entonces Vaya renunciando Mijito Porque Lo tumban Facilito A su hermano Que va a ser Alcalde de Pereira Como le quedó El ojo Quinto dardo Mi mamá No me lo va a creer La primera vez Que yo entrevisto Un personaje Con una hoja de vida Tan calificada Porque hablar Subsecretario de Planeación Socioeconómica Socioeconómica Del municipio de Pereira ¿Cómo está Rizaralda en ese campo? Bueno Quisiera que Nuestros Televidentes Entiendan De que El departamento De Rizaralda Viene en el último año Presentando una Desaceleración económica En el año 2017 Crecimos apenas En el 1.5% Cuando veníamos De crecimientos Del 4.5 6% Y un poco más Esto obedece Aspectos fundamentales Como en primer lugar La caída De la actividad De la manufactura En el departamento Es triste ver Como Nuestro departamento Siendo un departamento Que en otras épocas Tenía gran Significación La parte De la manufactura Y de la industria Hoy viene decayendo Hoy la gente Le resulta más importante La ganancia Que la utilidad Es mejor comercializar Que producir Y con eso Se viene también En un momento dado Debilitando La economía Del departamento De Rizaralda ¿Cómo están Los municipios En el campo económico? Bueno Hay unas cifras Que nos sorprenden Y específicamente Las cifras Del municipio De Belén De Umbría En los dos últimos Periodos Ha tenido crecimientos Por encima De lo que ha crecido El departamento De Rizaralda Del 8.9 Y el 9.9% Esto es algo Que se debe resaltar En el municipio Y ante todo Con una disciplina fiscal Que se logra visualizar También en la información Que suministra Planeación Nacional Disciplina fiscal Que es manejada De manera prudente Por el gobernante De turno Y que hoy Se está reflejando También en las cifras Económicas Y es también Importante Resaltar Que es el único Municipio Del departamento Donde El valor agregado De la actividad Del sector primario Desde la parte agrícola Pesa más Que cualquier otra actividad Está pesando El 44% Del producto interno Bruto Del municipio De Belén De Umbría Esto es algo Que se debe resaltar También Porque lamentablemente Los municipios Del departamento Han venido Perdiendo Su espacio rural Como producto De ese crecimiento Acelerado De la construcción Que ha llevado A que los perímetros Rurales Gran parte de ellos Se conviertan En urbanos Caso Pereira Caso Dos Quebradas Y Caso La Virginia En el blanco La posesión Del presidente De la república Iván Duque Fue claro Y contundente En su intervención Eso es político Vamos a ver Que va a pasar De acá para arriba Que va a cumplir Y que no va a cumplir En el blanco La intervención De Ernesto Macías Presidente Del senado De la república Duele Dole No gustó Pero cada quien Interpreta Los de la oposición Están berracos Hablan de odio En fin Gústele a quien le guste Tuvo una posición Macías Y una posición Iván Duque En el blanco Estos dos hombres Que ayer Marcaron El hito De lo que va a ser Este país Durante los próximos Cuatro años Saludos Estoy en Pereira Y uno no puede Permitirse Venir a Pereira Sin pasarse Por el arriero Colombiano Que queda justo Enfrente Del aeropuerto Usted llega a Pereira Se baja del avión Y le dice al taxista Lléveme al arriero Colombiano Que queda aquí En toda la entrada A Cuba Donde queda el viajero El arriero Colombiano Para comer bacano Por fuera Del blanco Varias cosas Inadmisible Que cierren El hospital De Kennedy Y todo mundo Está en silencio Y nadie Diga nada Esto con que se come Están perjudicando Mucha población De Villa Santana Canceles Tokio No Esto es Yo espero Como pereirano Que todos se pronuncien Donde está el concejal De la salud Concejal de Perdóneme Pero terminó siendo Concejal Para los pereiranos De pacotilla Ah no Pero tiene puestos Los que quiera Porque arrodillado Y genuflexo Y él Donde está La salud De Pereira A mi me preocupa Este tema Que hayan cerrado El hospital De Kennedy Y que el hospital Y que el gerente González No diga nada Del manizalita Que dice que es un genio Masacre laboral Y nadie dice nada Contratos por doquier Y nadie dice nada Por fuera del blanco Que está pasando En el coliseo menor Miren estas troneras Que hay Se orina un gato Por allá Y van Se inundó El coliseo menor ¿Quién es el encargado Del coliseo menor? La verdad Muy triste Muy preocupado Hay cosas Que el alcalde Defiende muy bien Pero hay otras cosas Que él no se da cuenta Preocupante la situación ¿Quién Le pone la mano Al coliseo menor De la ciudad de Pereira? Tiro el blanco Con el personaje del día Me he enamorado De la niña Más bonita Me tiene loco Su carita Y su sonrisa Me tiene loco La ternura De sus ojos Por eso Quiero ser La dueña De mi vida Tiene Juli Morales Juli Morales Bueno Es un muchacho De Bogotá Que acá Lleva tres años En la música popular En la industria De la música popular Luchando contra Viento y marea Viene sacando adelante Un proyecto familiar Un proyecto Que llevo desde hace mucho tiempo Y pues hombre Un muchacho humilde Un muchacho de pueblo Que quiere salir adelante ¿De dónde es usted? Yo soy de Bogotá ¿De Bogotá? Sí, señor ¿Es primera vez que vine a Pereira? Primera vez que vine a Pereira Sí, señor Bueno, perfecto ¿Por qué la música? Y por ser tan joven ¿Esa música lo apasiona? Sí, la verdad Me crié con la música popular Fue algo de infancia Empecé con la música ranchera En sí Empecé a cantar Alejandro Fernández Vicente Fernández Pedrito Fernández Mi primer canción fue Pedrito Fernández ¿Cuál fue? La de la mochila azul Hágale La canto ¿Listo? O sea, dice La de la mochila azul La de ojitos doy milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones ¿Cuántos años tiene Juli Morales? Bueno, tengo 21 años Ahorita el 19 de agosto Cumplo los 22 Claro que sí Demasiado joven Sí ¿Qué proyección tiene? ¿Ya grabó Sí señor? Bueno, la canción con la que iniciamos este video Se llama La Más Bonita Es la canción que estamos promocionando desde el año pasado Ya haciendo todas las gestiones para poder grabar el video Y poder presentar a Pereira y a toda Colombia Un video profesional De algo muy, muy chévere Algo totalmente diferente En el cual no estamos hablando de despecho No estamos hablando de llanto, de rotura No, estamos hablando de un enamoramiento Claro que sí, Nito El mejor artista para ustedes El mejor artista para ustedes es amor de este género Hoy por hoy Bueno, con el que yo me crié Que me parece para mí un ejemplo a seguir Darío Gómez Es una persona que me crié escuchando la música de él Y es Alberto Posada ¿Y qué tema tiene Darío Gómez? Tengo sobreviviré Hágale ¿Cómo es? Es cuando te perdí Sentí un dolor Sentí a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto ya sin te aprendí a vivir Qué bien, hombre Muchas gracias Qué bien ¿Qué sigue para el Juli Morales? Bueno, seguimos con una nueva canción que se llama Decídete Una canción que ya se grabó Que se está haciendo videolíric para subirlo a YouTube Y pues para podérselo presentar a todos mis seguidores A todo el club de fans que tenemos gracias a él ¿Cuándo se va a presentar en Pereira? Bueno, ya tuvimos la primera presentación acá en Pereira Que fue en Fresa Salvaje Se está organizando algo en Limoncito con Ron Y pues tratando de abrir un poquito más las puertas Porque estoy interesado Y con muchas ganas de poder venir Y presentarme y hacerme conocer pues por parte de la gente de Pereira A todo lo que es Rizaralda y Eje Cafetero Bueno, ahí está pues Oiga, Freddy El de los Trenos del Norte Aquí le tengo un talento A toda la gente A Carlina, a Diana Marina A todos A unirse con la gente que es buena Y sacar adelante estos proyectos musicales Juli, éxitos, buen ambiente y buen amor Bueno, muchísimas gracias La cordial invitación a la gente de Rizaralda Para que escuche mis canciones ¿Cómo contactarse con usted? Claro que sí En redes sociales me encuentran como Juli Morales en Facebook En Instagram me encuentran como Juli Morales MM Con teléfono de contacto Obviamente es súper importante El 322-411-2255 Y en YouTube me encuentran como Juli Morales Con la canción La Más Bonita Muy bien, Juli Morales Un prospecto de la canción Popular Aquí en Tiro al Blanco Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al Blanco Con James Samaya Alvarán